Feliz y dichosas Pascuas te traigo esta Navidad Con esas que me cantaban con gusto papá y mamá Feliz y dichosas Pascuas te traigo esta Navidad Como esas que me cantaban con gusto papá y mamá Cantando voy con el arpa para el portal de Belén A darle felices Pascuas al niño a María y José Cantando voy con el arpa para el portal de Belén A darle felices Pascuas al niño a María y José Y allá donde está Dios al portal del cielo también yo voy a tocar Voy a pedir por ti, voy a pedir por mí, voy a pedir con sinceridad Que te bendiga Dios, te dé buena salud, que te dé la paz en tu hogar Y así en la casa mía reine la alegría en la Navidad Y allá donde está Dios al portal del cielo también yo voy a tocar Voy a pedir por ti, voy a pedir por mí, voy a pedir con sinceridad Que te bendiga Dios, te dé buena salud, que te dé la paz en tu hogar Y así en la casa mía reine la alegría en la Navidad Música Y allá donde está Dios al portal del cielo también yo voy a tocar Voy a pedir por ti, voy a pedir por mi, voy a pedir con sinceridad Que te bendiga Dios, te de buena salud, que te de la paz en tu hogar Y así en la casa mía reine la alegría en la Navidad Y allá donde está Dios al portal del cielo también yo voy a tocar Voy a pedir por ti, voy a pedir por mi, voy a pedir con sinceridad Que te bendiga Dios, te de buena salud, que te de la paz en tu hogar Y así en la casa mía reine la alegría en la Navidad Música 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 Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad, prospero año y felicidad Música Feliz Navidad 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Feliz Navidad! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video 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 Allá viene Santa Claus Y en sus regalos De todos mis amigos Porque yo también soy niño Y necesito de amor Porque yo también soy niño Y necesito de amor Música Please don't forget To count my heart Because you are Especial And happy new year And happy new year And happy new year Música And happy new year Sweetie heart Sweetie heart And happy new year Las campanas de la iglesia están sonando, anunciando que el año viejo se va. La alegría del año nuevo viene ya, los abarazos se confunden sin cesar. La alegría del año nuevo viene ya, los abarazos se confunden sin cesar. Me perdonan que me vaya de la fiesta, pero hay algo que jamás podré dejar. Una linda viejecita que me espera, en las noches de una eterna Navidad. Una linda viejecita que me espera, en las noches de una eterna Navidad. Maldan cinco pa' las doce, el año va a terminar, me voy corriendo a mi casa, a abrazar a mi mamá. Maldan cinco pa' las doce, el año va a terminar, me voy corriendo a mi casa, a abrazar a mi mamá. Maldan cinco pa' las doce, el año va a terminar, me voy corriendo a mi mamá. Maldan cinco pa' las doce, el año va a terminar, me voy corriendo a mi casa, a abrazar a mi mamá. Maldan cinco pa' las doce, el año va a terminar, me voy corriendo a mi casa, a abrazar a mi mamá. Maldan cinco pa' las doce, el año va a terminar, me voy corriendo a mi mamá. Maldan cinco pa' las doce, el año va a terminar, me voy corriendo a mi casa, a raный arco del año va a terminar, me voy corriendo a mi casa. Come canta el chelo, come canta la tierra, come canta el mare, porque Jesús arriba, arriba la mía casa, en fiesta de Natales. Come canta el chelo, come canta la tierra, come canta el mare, porque Jesús arriba, arriba la mía casa, en fiesta de Natales. Dios benedica i baci e gli abraci, di la mamma mía, con cuanto afeto mi bacia y mi abracia in natività. Dios benedica la mía casa, dolce foscolare, la mía familia unita, cantiamo, cantiamo Buon Natale. Dios benedica i baci e gli abraci, di la mamma mía, con cuanto afeto mi bacia y mi abracia in natività. Dios benedica la mía casa, dolce foscolare, con la mía familia unita, cantiamo, cantiamo Buon Natale. Con la mía familia unita, cantiamo Buon Natale. Con la mía familia unita, la terra y el mare, cantiamo Buon Natale. Con la mía familia gli uccelli del cielo, cantiamo Buon Natale. Con la mía familia, la terra y el mare, cantiamo Buon Natale. Con el Papa y la terra cantiamo, cantiamo Buon Natale. Con la mía familia unita, cantiamo Buon Natale. Con la mía casa, cantiamo Buon Natale. De azul las flores del jardín se vestirán Para cantar con las aves que vienen desde la mar Cuando tú vengas a mi casa en Navidad Verás más bella la flor de nuestra amistad Ya que la vida nos da la oportunidad De que vengas a mi casa a cantar en Navidad Navidad, Navidad, muchas gracias Navidad Por unirnos en familia bajo el calor del hogar Navidad, Navidad, muchas gracias Navidad Porque en casa nos juntamos y de amor nos abrazamos A cantar en Navidad Navidad, Navidad, muchas gracias Navidad Por unirnos en familia bajo el calor del hogar Navidad, Navidad, muchas gracias Navidad Porque en casa nos juntamos y de amor nos abrazamos A cantar en Navidad Navidad, Navidad, muchas gracias Navidad Navidad, Navidad, muchas gracias Navidad Por unirnos en familia bajo el calor del hogar Navidad, Navidad, muchas gracias Navidad Porque en casa nos juntamos y de amor nos abrazamos A cantar en Navidad Navidad, Navidad, muchas gracias Navidad Navidad, Navidad, muchas gracias Navidad Por unirnos en familia bajo el calor del hogar Navidad, Navidad, muchas gracias Navidad Porque en casa nos juntamos y de amor nos abrazamos A cantar en Navidad Navidad, Navidad, muchas gracias Navidad Tantas gracias a la vida, tantas gracias al amor Porque un nuevo año canta el mío cuore Gracias mil en paradiso, por la música divina Porque un nuevo año suona la miña lira Ti porto un año nuevo maszo de fiori Como prueba de amor de estos buenos cuores Que nos ama en esta vida con sinceridad Nos ama en esta vida con sinceridad Para un nuevo año de paz y prosperidad Para un nuevo año de amor y felicidad Canta, señores, toda la vida Para un nuevo año de paz y prosperidad Para un nuevo año de amor y felicidad Canta el fiori La dolce vita Hoy te traigo de año nuevo un ramo de flores Como prueba de cariño que aún hay corazones Que queremos en el mundo con sinceridad Que queremos en el mundo con sinceridad Y que amamos en la vida con sinceridad Para un nuevo año de paz y prosperidad Para un nuevo año de amor y felicidad Canta, señores, toda la vida Para un nuevo año de paz y prosperidad Para un nuevo año de amor y felicidad Canta, señores, toda la vida ¡Ay!